Para hacer una tortilla vegana esponjosa con una textura muy suave, lo primero que estoy haciendo es freír las patatas a fuego medio-bajo para que queden blanditas, con cebolla, y las he cortado con una mandolina las patatas para que tengan todas el mismo tamaño, el mismo grosor y se hagan al mismo tiempo. Aquí tengo la mezcla típica que se utiliza para hacer la tortilla vegana de patatas de harina de garbanzos con agua. He disuelto bien los grumos y esto que veis aquí es un octavo de cucharadita de goma santana, que también lo tengo que batir muy bien y disolver muy bien los grumos. Esto va a ser el truquito que vamos a utilizar para hacerla tan esponjosa. Y además vamos a echar también como un tercio de cucharadita de levadura, de levadura en polvo. Todo esto hay que batirlo muy bien, preferiblemente con una batidora o insistiendo muchísimo, si lo vamos a batir así con un tenedor o con una varilla, para que se disuelva todos los polvitos, sobre todo la goma santana. Hay que batirla muy bien para que quede la textura esponjosa. Voy a pasar mi mezcla a un vaso de batidora para hacerlo bien hecho, que quede la textura muy muy esponjosa de este líquido. Lo voy a batir bien y vais a ver cómo queda. Antes de batir le voy a echar media cucharadita, un poquito menos de media cucharadita, de sal calanamac, sal del Himalaya negro. Voy a poner ya la salsa batida. Ha emulsionado un poquito con la goma santana. Y voy a dejar que repose un poco, para que se active también la levadura. Y ya le añado las patatas. Tenéis que calcular cuánto líquido, cuánta cantidad de líquido ponéis, por patata. Porque si ponéis mucha patata, evidentemente no va a quedar esponjosa la tortilla. Tiene que quedar más o menos así. Es decir, que cubra toda la patata. Incluso sobre un poquito de líquido. Y ya vamos a preparar la tortilla. Pongo una sartén pequeña, a fuego bajo. Y he echado aceite, que cubra toda la superficie. Ponemos la tortilla. Y la vamos a tapar, ya os digo, a fuego medio, tirando a bajito. Porque la harina de garbanzo se quema con facilidad. Vamos a tenerla 10 minutos. 10 minutos. Y la ponemos por el otro lado. Y después de tenerla los 10 minutos por cada lado, fijaos el resultado. Tortilla esponjosa de patatas vegana. Con ayuda de la levadura y de la goma santana. Hasta la próxima receta. That's right. Americano. Y ya. Y ya. Y ya está.